Entonces yo venía aquí y subía ratonil en libre y después bajaba por la parte alta volvía a bajar o si no me quedaba en la parte de arriba escuchando música con mi webcam que tenía así que así empecé pero después me di cuenta de que tenía era valiente y que tenía bastante habilidades y ahí me empecé ya a colocar fanática de la escalada Mi nombre es Gina Alvarado, tengo 66 años y ya no vale decir qué edad tengo porque ya se me nota ya A mis inicios fueron acompañando a algunos amigos y yo iba con mi traje de baño y me instalaba solamente a tostarme y los miraba como escalaban ellos y en un momento fue Misael, me dice Gina sabes que voy a tomar un curso de escalada así que no vas a salir conmigo y dije ay lo puedo tomar sí pero yo pensando en que solamente iba a seguir tomando sol y ese curso lo daba Iván Vigorú y bueno y recuerdo que había que ir equipando no es como hoy en día que están puestas las chapas, uno tenía que equipar y bueno lo hice y me resultó porque no me dio miedo lo intenté, me salió bastante bien, me salió fluido y dije oh que entretenido no era como yo lo veía tan tremendo y bueno y ahí me fui motivando cuando yo empecé a escalar solamente estaban los hombres y yo muchas veces lo acompañaba pero poco, no pensaban que yo podía escalar bien y bueno ahí fue una propuesta mía porque me gustó y tenía mi amigo Misael y Dagoberto y ellos dos eran como bien exigentes entonces yo aprendí mirando lo que ellos iban haciendo porque tampoco me explicaban no, tenía que mirar y aprender lo más rápido posible si no, no me iban a llevar más y después empecé a ir de primera con zapatillas que me quedan grandes pero igual me atreví y era complicado porque muchas veces no te tomaban en cuenta si por eso que llegaba sola aquí a la palestra porque no te invitaban entonces por eso que llegaba sola y ya y después un francés me acuerdo que vino a trabajar en el metro, él me regaló una cinta el cual se le iban colocando los mosquetones porque no tenía un equipo entonces todos iban aportando algo del equipo que tenían y formábamos la cinta express y yo me sentía feliz porque tenía la cinta porque era súper importante ese detalle entonces sentía que me estaban tomando en cuenta por la cinta pero no importa ya era algo si me siento como una referente como mujer porque en mis tiempos fue muy difícil que la motivación tenía que hacérmela yo pero lo bueno, mira que yo tengo la parte de mi papá que a mi papá le gustaba mucho el deporte y siempre me decía siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien menos que tú así que tú dedícate a hacer lo que más te guste y hacerlo bien y hoy en día tengo muchas alumnas y me gusta que me vean como referente de que sí se puede en mis tiempos fue muy difícil, yo les cuento y hoy en día están las facilidades pero maravillosas técnicas de equipo, los lugares para escalar, están muy fáciles de llegar que sí se puede, que la mujer sí puede es cosa de uno nomás de querer nunca tener esa mentalidad de que porque si los hombres pueden uno se puede demorar, por ejemplo en caminatas los hombres pueden llegar una hora antes que yo pero no importa, yo también voy a llegar una hora después voy a llegar por una hora después todo se puede, yo hoy en día las mujeres están escalando bastante bien y a mí eso me encanta y me encanta de que me vean como una referente de los chiquillos porque fue bastante esfuerzo para llegar a donde estoy hoy en día cuando yo conocí a la Gina yo también empecé con puros hombres y cuando conocí a Gina, la Gina fue la que me enseñó a escalar me enseñó a escalar porque el resto me decía ¡sube mierda! y la Gina me enseñó a poner los pies a poner las manos a decir, tú no usas la fuerza usa tu equilibrio y tu cabeza y eso yo creo que fue lo más importante que me enseñó a la Gina y bueno, cuando empecé a competir para mí fue muy entretenido porque estaban todas las chapas puestas y yo como había escalado en tradicional entonces encontré que ¡uy! ¡qué fácil! y claro, psicológicamente ya tenía un plus porque ya no me daba miedo y participé en el campeonato de Rengo que hay un video de seis minutos donde solamente salen grabaciones de los hombres y siempre digo que en esa época las mujeres éramos invisibles para la escalada como que no teníamos las mismas capacidades que los hombres después participé en el campeonato de Punta de Tralca y también participé ¡ah! en el campeonato que se hizo nacional primera vez en artificial y salí primera también gané porque claro, yo venía con todo lo de la escalada tradicional que era mucho más complicada y cuando vi la escalada que todo estaba puesto ahí listo a pesar que había bastante gente no, yo ahí me relajé y por eso yo creo que se me dieron las cosas porque me relajé totalmente después fui a Bolivia al Panamericano de Bolivia en Roca representando a Chile y también me fue bastante bien así que me gustó las competencias pero después no seguí porque me dediqué a entrenar y a escalar hielo y subir montañas y bueno, y ahí me dediqué a escalar paredes de hielo en Perú bueno, en mis tiempos yo venía subía a ratonil por el libre hoy en día la miro y digo no, seguro ahora que escalo mucho más seguro que ahora me caigo ahora sí la miro y decís ¿cómo no podía subir? y salí hasta arriba me quedaba en la parte alta de la fogata mirando el paisaje y bueno, y después bajaba y de repente ya no llegaba nadie en la tarde volvía de nuevo a hacer lo mismo y me iba para la casa hoy en día todo este lugar ha cambiado muchísimo la erosión la erosión ha sido terrible las paredes igual antiguamente tenían musgo hoy en día ha desaparecido todo el musgo de la ruta pero bueno así son las cosas lo otro que no me gusta el tallado que hicieron un tallado aquí en el Araucano tiene un tallado pienso que hay que dejar la ruta como están siempre va a haber alguien mejor que uno y las va a sacar si no hay para qué inventar toma hay que dejar como están las rutas no más si no hay que hacerla a favor de uno si siempre hay alguien mejor que uno hoy en día las niñas o los jóvenes están escalando pero maravillosamente bien una resistencia pero increíble y bueno hay un club que es el Millantún 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 encuentro realmente maravilloso eso que se preocupen de eso porque uno va viendo como están sufriendo los árboles y lo otro que me gusta mucho hoy en día es que cuando yo empecé yo usaba un arnés realizado con la cuerda esa era mi arnés y poco a poco se ha ido avanzando y han ido apareciendo me he ido adaptando a todos los cambios de material antes usaba el 8 bueno se hacía el dinámico y hoy en día imagino estoy ya a nivel del gris gris y ahora viene otro gris gris y me he adaptado a todos los cambios uno tiene que adaptarse a todos los cambios y asimilarlos no más ha sido todo para mejor a lo que yo viví a lo que estoy viviendo hoy en día encuentro que todo el material que ha aparecido no excelente antiguamente también los mosquetones eran pesados y no ahora no son pero todos tienen su sentido yo le decía que lo difícil de la escalada es dejarla escalada porque uno se pone como adicta todos los fines de semana quiere salir y si no sale un fin de semana oye muchas veces antiguamente yo con mis amigas me juntaba y todos tomaban piscosagüera algún licor y yo no tomaba nada no es que mañana voy a escalar así que no por eso me gustan todos los cambios que se están dando hoy en día hay lugares para entrenar también antiguamente no y eso lo encuentro muy bueno y el nivel ha subido muy rápido el nivel de escalada de la mujer y de los hombres y eso me gusta bueno yo sigo escalando porque en cierta medida es como un gusto a sentirse libre uno aquí y cuando uno está escalando es uno y la pared no tienes ningún problema no tienes ningún estrés te olvidas de todo de todas tus situaciones complicadas en la vida y la parte social también me gusta uno conoce bastante gente diferentes paisajes diferentes tipos de roca que uno se va adaptando y y al mismo tiempo uno ve hasta donde va el cuerpo de uno en la resistencia en la disciplina que para esto hay que ser bastante disciplinado y bueno lo más importante es que igual más allá de los lugares siempre digo son las personas con las que uno está que uno conoce y eso me gusta mucho soy bien sociable yo siempre digo me voy a morir escalando y ¿qué quiero en mi epitafio? voy y vuelvo porque voy a volver a seguir escalando como mujer eso sí que uno está